Suave Todas estas cosas me hacen recordar Momentos que juntos solíamos pasar Se nublan mis ojos de la tristeza y el canto Pensar que te encuentro tan lejos De esas mismas playas donde nos amamos Nostalgia que inunda mi alma Diluvio de llanto sobre el corazón Anhelo volver a tu lado Pues no te he olvidado Mi gran ilusión Sé que tú también me recordarás Y vas a llorar Sé que llorarás Sé que tú también me recordarás Y vas a llorar Yo sé que llorarás Para ti, Verónica, Joana Y Alan, Daniel Baja La brisa que viene volando del mar Las blancas arenas, el verde palmar Gaviotes que pasan y lejos se van volando Todas estas cosas me hacen recordar Momentos que juntos solíamos pasar Se nublan mis ojos de la tristeza y el canto Pensar que te encuentro tan lejos Y solíamos la tristeza y el language Que hearts tongues de granta Y te encuentro tan lejos que legitima Nostalgia que inunda mi alma Diluvio de llanto sobre el corazón wachih 시작 Y vas a llorar, sé que llorarás, sé que tú también me recordarás Y vas a llorar, yo sé que llorarás Díselo, Juan Carlos Baila Sé que tú también me recordarás, y vas a llorar, sé que llorarás Sé que tú también me recordarás, y vas a llorar, yo sé que llorarás Díselo, Juan Carlos Baila